Música Si el 20 de noviembre Que día más bonito lo vamos a celebrar Es el bautizo del perro Vamos a cantar ya bailar Ay, ay, que niño pago a toda la alegría de su casa Tiene los ojillos y guarillos de su mamá Su mamá lo sabe, lo cuida y lo mima Por él daría la vida Son su vida Para su mamá Sara Sus dos niños son su vida Su abran y su Pedro Que el Señor se los bendiga Que no lo toque nadie Que por ello vaya la vida Son su vida Que el niño más guapo que quiere guisar Que Dios los bendiga Son la luz de sus ojos que ha hecho de su carne Lo cuida y lo mima Su abran y su Pedro Son fuentes de vida Su cara es un trozo del cielo Sus ojitos con un cero Que le anda de flamenco Que bonito, bonito en mi pelo Su cara es un trozo del cielo Sus ojitos con un cero Que le anda de flamenco Que bonito en mi pelo ¡Joder! ¡Ja, ja! ¡Rumba! ¡Con Juan, sí, yo! ¡Sinde de alma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con Juan, la veinte! Una familia gitana que viene de Galarama La casa del tío Pedro son gitanitos de baza Puro y caratero, gitanitos, gitanitos buenos Una familia gitana que viene de Galarama La casa del tío Pedro son gitanitos de baza Puro y caratero, donde vienen los gitanitos buenos La casa del tío Pedro hoy se va de borrachera Hoy se va de borrachera, hoy se va de borrachera La casa del tío Pedro lleva a ti y solo celebra Es un nieto, es pequeño, que siempre está la suena La casa del tío Pedro hoy se va de borrachera Hoy se va de borrachera, hoy se va de borrachera La casa del tío Pedro lleva a ti y solo celebra Es un nieto, es pequeño, que siempre está la suena Son su vida, para eso va a pasar a sus dos niños Son su vida, su abrazo y su Pedro que el Señor se los bendiga Que no lo toque nadie, que por hecho vaya la vida Son su vida, aquel niño más guapo que quiere pisar Que Dios los bendiga, su luz de sus ojos que ha hecho de su carne Lo cuida y lo mima, su nariz y su pelo Son fuentes de herida Su cara un trozo en el cielo, sus ojitos con un cero Que le anda de flamenco, que bonito, bonito es mi pelo Su cara un trozo en el cielo, sus ojitos con un cero Que le anda de flamenco, que bonito es mi pelo O правильно, pormachen Con un cero, con un cero, suele Con un cero, sus ojitos con un cero, aclaro Con un cero, a ti y suele Con un cero, aclaro, aclaro, aclaro